Y estaba adelantado Hideyoshi Arakaki. Alcanza la pelota, se va a reacomodar alianza atlético de Suyana. A título personal y no es general después de la batalla lo de Arakaki. Federico Illanes en el centro y ahora es camisazo. ¡Gol! 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 ¡Y qué manera de volver al gol al Conn! ¡Adrián Fernández bien ubicado en el corazón del área imperial para el tercero! Para que sea goleada ya en el Estadio Campeones del 36. Lo acaba de marcar el halcón. Adrián Fernández nos dice alianza atlético de Suyana 3. Deportivo Garcilaso 0. ¿Y cómo se hizo esperar ese tanto, Juan Luis? ¿Cómo se hizo esperar de uno de los goleadores del campeonato el año pasado? La oración. Meditando. El goleador, el 9, el capitán, Adrián Fernández. Hablábamos a Arakaki. Y da más minutos. Respondiendo para Illanes. A ver. Todo válido. Todo válido. No hay nada. Perfecto el gol esta vez de Adrián Fernández para poner y sellar esta goleada, este 3 a 0, en favor de los churres, en favor del equipo local. Está ganando alianza atlético de Suyana. ¿Qué pelotita le puso Federico? No hay los sign y falta, ¿no? El contacto es normal. Se vea muy bien. ¡No! No hay nada. Gracias.